Hola a todos, bienvenidos al canal, mi nombre es Gabriela, muchas gracias por darle click a este video. Hoy les traigo estaciones de pestañas pelo a pelo y para este video tengo una colaboración con mi suegra oficial, así que demos la bienvenida a ella. Hola, yo soy la suegra oficial de Gaby. Desde la semana pasada ella dice, pero ella es mi nueva desde hace 5 años. Lo que vamos a hacer ahora, os vamos a contar un poco nuestra experiencia porque nos hemos puesto las dos pestañas postizas, pelo a pelo. Entonces queremos contarles más o menos si tienes tú la idea de ponértelas para que sepas un poquito los pros y los contras, cuánto cuesta, dónde te lo puedes hacer y cuánto tiempo dura, ¿no? Mi tiempo es muy poco, 5 en cada ojo más o menos. Y bueno, yo pienso que será dependiendo del lugar donde te vayas a ponerlo, pero 5, 5 minutos. También tengas en cuenta de que para ponerlo en las secciones de pestañas lo que suelen utilizar es un pegamento preciso para esto, no vale cualquier pegamento. Recomendarle irse a un lugar donde que te lo hagan con productos adecuados, con una goma adecuada y nada, ya luego pues ya depende de ti el cuidado que lo tengas. Si tienes una ocasión súper especial como una boda, un cumpleaños o un bautizo. Y lo habías hecho una boda. Te digo una boda porque teníamos que habernoslo hecho antes de la boda. Pues sí, y nos lo hicimos después de la boda. Entonces vale la pena porque en realidad te deja una mirada muy bonita y el efecto de las pestañas cambia muchísimo. Totalmente, totalmente. Yo me siento otra mujer. ¿Qué es lo que tenemos que decir a todo esto? ¿A alguien que se quiere animar a ponerle pestañas postizas? Pues yo la verdad que les recomendaría porque la experiencia es muy... ¿Bonita? Bonita. Porque en mi caso yo tengo unas pestañas súper pequeñitas. Entonces inclusive la chica de la estética decía, ay, tan pequeñitas que no me las puedo poner de uno a uno. Pero mira, y luego el resultado es que son unas pestañotas como no he tenido nunca en mi vida y muy contenta. Bien, nos animamos a hacer este vídeo porque en caso de mi suegra ella tiene las pestañas súper pequeñas. Si tiene las pestañas muy muy pequeñas podrás saber además adelante del vídeo cómo las tiene en realidad ella y cómo le quedaron. Y la maravilla y el trabajo que hizo la chica de la estética. Muy profesional. También hay que decirles que muchas veces tenemos unos pequeños agujericos en los pequeños... ¿Augueros? Sí, espacios. Pequeños espacios en los párpados. Sin pestañas. Sí, sin pestañas. También depende del trabajo de la persona que te lo vaya a hacer. Sí es súper profesional porque en el caso de mi suegra pudieron taparle lo que es los espacios para hacerle la mirada más natural. A lo largo del vídeo podréis ver el cambio de mi suegra porque la filmé a ella con sus ojos porque en realidad tienen que ver el cambio que tiene súper súper bueno. De un ojo que tiene las pestañas súper súper corticas y el otro le queda lo que le han puesto súper natural. Así que lo podéis ver a lo largo del vídeo y al finalizar dejaré el antes y el después. También decirles que si vives aquí en Zaragoza te dejaré la descripción, el lugar donde lo fuimos a hacer o su Facebook para que lo pudieran hacer. Te dicas que en realidad no nos ha costado mucho 19 euros. Entre 19 y 25 euros dependiendo si pillas alguna promoción pero de normal suele costar 35 euros. Sí pues mira la chica ha estado muy maja y me ha cobrado 19 euros por mis pestañitas. Así que mira esto como no es algo que te lo vas a poner siempre y tal pues en una ocasión especial yo pienso que vale la pena gastar esos 19 euros porque te va a durar unas 2 o 3 semanitas. También tenemos que decirles que nosotras ya nos hemos ido a la playa, nos hemos ido a un lago, hemos soportado las temperaturas del calor. Nos hemos duchado y seguimos con las pestañas. Algo más. Cabe decir que ya es una semana después y todavía estamos con las pestañas. Sí, una semana. No se nos han caído ninguna. Nos hemos animado a hacer este vídeo porque después de una semana aún seguimos con las pestañas. O sea que todavía dura. Si te vas a animar a hacerlo así que ya sabes nuestra opinión. Un saludo a toda la gente que nos ve. Sí, un saludo a toda la gente que nos ve. Gracias por compartir este vídeo conmigo. Gabi no era oficial. No era oficial. Así que nada. Y nos animaste ya a ponerse guapas, chicas. Nada, pues un saludo a todos. Un beso enorme. Y no olvides suscribirte. ¿A que sí? A suscribirse. No, like, suscribirte. Arriba, arriba. Like, suscribirte. Aquí o por allá. Bye. Bye. Besitos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.